Sat Nam, semana del 24 al 30 de julio, el Sol sigue en oposición a Plutón, los nodos ya están en nadie se libra y Plutón continúa con la T cuadrada a los nodos. También continúa Marte en oposición a Saturno y todos estos tránsitos, bueno, ya te los comenté la semana anterior, así que los puedes ver en el clima anterior. La única clave hermosa de la semana es que esta semana entra Mercurio en Virgo. Te recuerdo que tengo Instagram, que tengo Facebook, que tengo TikTok con el mismo nombre que aquí, Marta Millán Yoga, y que me puedes seguir también en mi escuela online con www.martamillanyoga.com, accediendo a los 14 días de prueba a través del enlace que te dejo aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo. 24 de julio, la luna en Libra hace oposición a Quirón en Aries, ven aquí, ven, me he bajado, bueno, ha bajado blanquito y ya está liándola, refregándose con todo lo que tenemos aquí delante, los focos, todo, o sea, que puede ser que mueva hasta la cámara. Oye, ya, por favor. La luna en Libra hace oposición a Quirón en Aries. Y bien, Júpiter está precioso haciendo ese trígano a Marte, llenándonos de fe, de fuerza, de confianza ante lo nuevo que se nos presente. Y se hallaran curas, novedades en torno al cuerpo y nuevas disciplinas. Entonces, es un gran momento para fijar un propósito que sea duradero en el tiempo. Aprovechalo, pues, para esto, ¿verdad, Quito? Para que puedas realmente proyectar algo en tu vida que quieres que sea duradero en el tiempo y que tenga la fuerza de estos tránsitos. Ahora es el momento, esta semana es el momento. Vamos a hacer la clase nueva de la semana en la Escuela Online, como todos los lunes, que tenemos una clase nueva y que la repetimos los jueves y el domingo para integrar toda la información. Que es Kundalini Yoga para activar el ombligo y activar la juventud. Entonces, cuando trabajamos el ombligo, estamos trabajando mucho sobre lo que es hacer un reset. Un reset para volver a nacer. Es un reset para volver a co-crear nuestra vida. Y de esta forma, ¿qué hacemos? Activar la juventud, regresar de nuevo a nuestra parte más juvenil y trabajar desde la ilusión. Y este Kriya es perfecto, justamente para esta semana, que ya te digo que si quieres, puedes aprovechar para iniciar muchas cosas y que esto tenga una larga duración en el tiempo. Entonces, este Kriya te va a ayudar muchísimo a poder proyectar y a poder iniciar. 25 de julio la luna ingresa en Scorpio y tenemos al oficial cuarto creciente. Y hoy la luna, en realidad, es como que ha estrenado este nodo sur en Libra, haciendo por primera vez en muchos años contacto con él. Es como el primer cliente que entra en tu tienda después de la inauguración, para que me entiendas. Y se genera esa también casi, casi, casi cruz cósmica en el cielo, si te fijas. El día nos propone mucho que encontrar de forma subconsciente y mucho que soltar. Eso es lo que nos propone este día. Así que empezamos como a darnos cuenta sobre esas cositas librianas para soltar, que para eso están en el nodo sur y se inician estos prácticamente dos años de nodo sur en Libra. Entonces, ¿qué podemos soltar? Podemos empezar con algo muy básico y muy sencillo, como darnos cuenta sobre la capacidad de cuidar a los demás, para que siempre estén contentos, como las situaciones que tengamos la necesidad de que siempre estén estables, de que siempre haya como cordialidad, sobre el complacer a los demás, el lograr la armonía con tal de que no haya tensión ni conflictos. Empezar como a darnos cuenta un poquito sobre todo esto. Entonces, vamos a hacer la clase de Kundalini Yoga, volverse clara como el cristal, que es algo, para mí, basiquísimo para trabajar siempre con los nodos surs. Surs. Me ha encantado. Nodos surs. Con todo lo que son los nodos surs, cuando se activan esos nodos surs, tanto en nuestra carta natal como a nivel astrológico general, hacer crillas sobre la claridad y la parte cristal para poder realmente soltar y sentirnos cómodos. Esta semana, por cierto, mira, no había sacado cartita. La llama azul. Es una semana para el despertar espontáneo, para la activación y también es un momento de integración. ¿Vale? Bien, 26 de julio, con la luna en escorpio, haciendo trígono a Saturno. ¿Para qué? Para construir firmemente una nueva moralidad emocional. Fíjate en Mercurio cómo va camino a encontrarse con Venus y cómo ambas están haciendo cuadratura urano. Ya te comenté que iban a ser días potentes de compartir radicalmente nuestro sentir, nuestros dones, nuestra capacidad para gustar al mundo, para sentir el placer de forma extraña y curiosa con esa Venus haciendo ese tránsito a Urano. Eso ya te lo vengo comentando semanas atrás, pero bueno, continúa ahí dándote información. Y sobre todo la clave de esta Venus está siendo como que la libertad garantizará una unión realmente más sólida, arriesgando nuestra vida también. Entonces, son semanas para el riesgo, son semanas para la libertad, son semanas para generar una nueva solidez, generar nuevas opciones de vidas. Entonces, quien se queda atrás con una mentalidad como muy saturnina y como muy capricorniana en eso, pues realmente esa persona va a sufrir. Entonces, hay que polarizarse más bien en el arriesgar, en lo nuevo, en abrirse a la capacidad de modificación y sobre todo desde una forma como realmente radical. Eso es lo que nos está proponiendo. Vamos a hacer de nuevo otro krilla para trabajar el ombligo. Kundalini y yo para ajustar el ombligo. De nuevo, estamos ante un momento de mucho nacimiento. Si no son tránsitos, a ver, son tránsitos fuertes y curiosos, pero como siempre, cuando son cositas que también, además de solo posición Plutón, también nos está invitando muchísimo a ese renacer, ¿no? Entonces, tú decides cómo ver estos tránsitos, como siempre te digo. Si decides verlos como una oportunidad o si decides quedarte en la parte oscura de todo esto, en la parte sombría, yo te estoy lanzando todo el rato a que hagamos crillas para el ajuste del ombligo para volver a renacer, para la transformación plutoniana también y venusina. Entonces, ahí ya luego también es verdad que tú decides cómo proyectarlo, cómo integrarlo. Entonces, la astrología siempre tiene opciones. No es una ciencia cierta, cerrada, matemática, sino que hay muchas visiones dentro de cada tránsito y uno decide cómo polarizarlo. 27 de julio con la luna en escorpio. Esta es la carta de las 11 de la noche todavía. Y si te fijas, continúa la luna en escorpio. Entonces, hace una súper oposición a Urano esta luna. Fíjate, dándonos de nuevo, Urano está activo esta semana, dándonos radicalidad, independencia y es realmente una combinación conflictiva, sí. Puede haber tensión interior y puede haber tensión en el ambiente. Pero, de nuevo, también, ¿qué tenemos de positivo aquí? Pues que genera muchísimo talento este tránsito. Entonces, sí que por, así como a nivel de predisposición, yo te diría que si tuvieras que tener una predisposición a algo, sería que tengas ojo con el no descansar. Pues este día suele traer con estos tránsitos una, a tope, como la necesidad de estar obsesivamente estimulados constantemente. Entonces, ahí sí que es lo único que te diría de predisposición. El resto puedes crear como tú quieras. Entonces, tenemos la conjunción exacta hoy entre Venus y Mercurio. Un día buenísimo, aportando placer mental, que nos hace muchísima falta con este Plutón. ¿Sí? Aprovechemos este día, sobre todo. A ver, es verdad que esta conjunción viene dándose toda la semana, ¿ok? Pero hoy es el día clave. Entonces, hoy si quieres hacer una meditación de apertura mental, es genial porque llegarán a ti ideas influyentes, ideas que ayudarán a sanar las malas sensaciones, ¿sí?, de estos días. Y es como, sería como el descubrir por fin la solución a algo que te llena además de bienestar y placer. Espero de verdad que así sea. Y como os jueves hacemos la clase nueva de Kundalini Yoga, activa el ombligo para activar tu juventud. Juventud. Juventud y Venus van de la mano. Y juventud y Mercurio van de la mano también. Entonces, es un día clave para realizar esta serie y para realizar durante, ya te digo, durante toda la semana esta serie y profundizar en ella. Porque es una semana de muchísima juventud, de muchísima, como descubrimiento, energía viva, estar vivaz, descubrir, todo esto, ¿sí? 28 de julio la luna ingresa en Sagitario y hace una T cuadrada a Marte y Saturno, fíjate. Pero, aunque sea un aspecto tenso, ayuda a generar, a crear como una, de nuevo, una forma concreta a un proyecto propio. Entonces, si decíamos que eran días de iniciar y ahora viene este tránsito, es un día, lo podemos enfocar fantásticamente bien para esto. Para darle forma concreta a un proyecto propio y personal, ¿sí? Es un día que nos proyecta a tope de disciplina por los nuevos inicios. Entonces, fíjate, si nos damos cuenta, esto, en verdad, esta energía Saturno-Marte, ya la venimos viviendo de hace un tiempo para acá. Y en astrología bédica existe un tipo de aflicción maléfica, que le llaman, entre Marte y Saturno, que le llaman, es como la llamada de la vida pasada, a mí se le llama chapayuga. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Pues sí, que hay cositas que pueden estar regresando a nuestra vida, ¿sí? Aquello, a lo mejor, que pensamos que estaba solucionado, pues puede regresar de una manera distinta, con un lavadito de cara, distinto, no tiene por qué ser igual o sí, pero para descubrir como cositas y darle fuerza a la situación, porque estamos hablando de Marte, ¿sí? Y de entender también sobre esa situación, que hemos crecido muchísimo a través de, valga la redundancia otra vez, de esa situación, y que no somos los mismos, pero que si algo regresa a nuestra vida, estamos mucho más maduros, mucho más íntegros para poder enfrentar de cierta manera, ya te digo. Porque es un tránsito de vida pasada, de chapayuga, que lo tengamos en cuenta, Marte-Saturno. Entonces, ahí te lo dejo a ti, en tu experiencia vital, sea cual sea lo que venga, pero si esto te hace un clic, que sepas que siempre las cositas que regresan, siempre se pueden enfrentar de una manera distinta y sabiendo de qué, es darle una vueltita más, darle una vueltita más. Es como, no vamos a aflojar el tornillo, sino vamos a apretar un poquito más el tornillo, para ajustarlo a como estamos ahora. Si ese tornillo a lo mejor se ha ido aflojando, con el frío, con la humedad, entonces es como, ostras, esto suena, ¿no? Es como la puerta que suena, que hay que echarle aceite también, ¿no? Es como, bueno, pues ese tornillito, ostras, afloja otra vez este tornillo sonando. Venga, voy a darle esa vueltita, ¿ok? Sin apretar demasiado, para que no se rompa la madera. No sé si se entiende, pero una vueltita más. Voy a enfrentarme de nuevo a ese tornillo. Voy a ver realmente por qué está chirriando, por qué suena. Si algo suena, algo lleva. Entonces voy a enfrentar, voy a ver, voy a descubrir más cosas, sin miedo. Ahí está. Entonces vamos a hacer la clase Yoga 33 Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreu. Entonces esta clase está llena de mucho conocimiento interno, de mucho trabajo interior, de mucho resonar del alma. 29 de julio, ya entramos en el fin de semana. Queridas martas, tocallas preciosas, felicidades, hoy es nuestro día, 29 de julio. Ay, que un abrazo enorme. Santa Marta, muy buena historia Santa Marta. Muy, muy, muy cundalinera la historia de Santa Marta, que se enfrenta ahí a ese dragóncín. Investígalo, está muy, muy curiosa, muy bonita la historia de Santa Marta. Bien, entonces, Luna Sagitario, hace Trígono Quirón, fíjate, manifestando esa herida interna como una sanación de energía en movimiento constante. Porque estamos hablando de Sagitario y Quirón. Y de nuevo, un momento transformador en nuestra vida. Es como esa herida, ese dolor que nos recuerda que somos humanos y que nos recuerda que la condición humana de estar vivos, pues ese constante dolor quizá puede resurgir como a perder la libertad, hablando de Sagitario, como a perder lo que hemos conseguido hasta ahora, podría estar manifestando esta luna. Es como ese apego que puede disolverse si trabajamos en él. Trabajar muchísimo sobre la herida maternal, sobre la herida disolutiva, la herida como de abandono. Entonces, además, hoy es un día clavísimo, súper bonito, porque Mercurio entra en Virgo. Entonces, esto junto con lo que ya te había comentado de esa luna en Sagitario y Quirón, nos invita mucho a analizar. De hecho, es un tránsito general que va a estar aquí semanas, que nos va a ayudar a analizar, a ordenar nuestra mente y no dejar ni un cabo suelto sobre ninguna situación. Evaluaremos muchísimo mejor nuestra visión y será momento de recoger opciones, datos para nuestro beneficio. Bienvenidos, bienvenidos, te diría, a una época de pura practicidad y que así sea, porque la practicidad y lo práctico de Virgo a mí me fascina, me encanta. ¿Cómo se nota en mi nodo sur en Virgo? ¿Sí? Que es lo que más me resuena. Ser práctico en esta vida e intentar no complicarse tanto. Si un Virgo se complica, se complica, es verdad, mucho a nivel mental, pero al final se complica para darse cuenta que lo práctico en verdad es lo que a él le sirve. El ella, me refiero, la energía Virgo. Entonces, al final, lo que uno puede hacer teniendo mucha energía Virgo es ir hacia la practicidad emocional. Hacemos la clase de Kundalini Yoga para la cadera, los muslos y las piernas, porque estamos hablando de luna en Sagitario y necesitamos bajar y estamos hablando de Quirón. Necesitamos bajar a todo lo que son cadera, muslos y piernas. Un día súper, súper, súper Quiróniano. Un día mitad caballo, un día de caderas, de piernas, de muslos. Si hoy puedes hacer alguna caminata larga, 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 larga para darle mucho movimiento a las piernas y las caderas, sería lo mejor. 30 de julio y ya terminamos la semana. La luna ingresa en Capricornio haciendo Trígono a Mercurio y Venus. Entonces, es un día de perfeccionismo, de crítica, también de lógica. Un día metódico, un día pragmático. Hacemos la clase Kundalini Yoga, de nuevo, para activar el ombligo y tu juventud. Hice el angelito para esta semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta semana nos invita los casielitas, huestes del arcángel Casiel, a lo siguiente. Para que tus esfuerzos no sean estériles y para que tus fuerzas no mengüen cuando estás a punto de llegar a la meta. Esta semana, por tanto, podrás cosechar lo sembrado y consolidar aquello por lo que has luchado. Te aconsejan, simplemente, que no te olvides de volver a sembrar algo de lo cosechado. Y que guardes unas cuantas semillas de luz en tu alma para que no te falte la luz el día de mañana. Con ese ser Plutón. Que entiendas, que entiendas, que entiendas de todo este trabajo de oscuridad, de sombras. También hay muchísima luz, siempre encarnada detrás de la oscuridad y viceversa. Gracias, los casielitas. Esto último lo he dicho yo, ¿eh? No lo ha dicho, no lo ha dicho los casielitas, te lo comento yo. Porque, desde mi punto de vista, así es. La llama azul semana para el despertar espontáneo, para la activación y para el momento de integración. De nuevo, nos recuerda el tema de la integración. Y yo te espero para poder trabajar sobre todo esto con muchísima conciencia a través de mi escuela online. Con todas estas clases que te propongo bien hermosas para el ombligo, para activar la juventud, para volver a nacer. Pues eso, desde mi escuela online, martamillanyoga.com, que te dejo los 14 días de prueba y de acceso aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo. Y te espero también desde mi Instagram, Facebook y TikTok, con el mismo nombre que aquí, Marta Millán. Te espero, mi amor, que tengas una hermosísima semana, que disfrutes de este final de julio, porque ya, a partir de la próxima semana, estamos en agosto. Bendiciones, mi amor. Satana. Chao.